Hola chicos, hola a todos, especialmente a los artistas. Y quería presentaros hoy a este autor, se llama Mateo Masagrande, lo acabo de descubrir por azares, no sé si de Facebook, de Twitter o de alguna red social de por ahí. Y me ha gustado mucho, me ha encantado. No conocía nada de su obra, no sabía que existía algo así y Cinema Group me ha dejado subyugado su forma de expresión, su temática, su forma de hacer las cosas. Hay otro vídeo por ahí en el que nos enseña cuál es su método de trabajo. Y fijaos, fijaos esta temática de lugares que parecen deshabitados pero que están al borde de estar deshabitados. Siempre parece que va a entrar alguien que palpita todavía un poco de vida. No son ruinas, están ahí un poco al límite. Y además nos muestran, sobre todo a través de los dibujos del suelo, de tipo así antiguo, muy familiar, a todos nos inspira a esos lugares de nuestra infancia. Nos lleva hacia grandes ventanales, grandes puertas que se abren hacia algo desconocido que estalla en el fondo del cuadro como una esperanza, como un rayo de luz, de naturaleza al fondo siempre. Y siempre oculto, siempre oculto, pero siempre accesible. Es el momento, el instante previo a que lleguemos a abrir la ventana, abrir esa puerta y empezar a contemplar el mar y la naturaleza. Como os digo, lo acabo de descubrir, me ha encantado y por eso lo comparto con vosotros. Así que nada, un saludo, espero que os guste como a mí.